Demasiado Fuente Sexo Aquí las primas vienen buscando sexo Aquí todo mundo está pa' eso Sexo Aquí las mujeres vienen buscando sexo Aquí las hombres vienen buscando sexo Aquí las primas vienen buscando sexo Aquí todo mundo está pa' eso Aquí se le da barra abierta a la que se pegue Se ande cuando se relaja y confere Aquí a las locas se le dan papeles Y a la que quiero pasar es la que modele Barra abierta Pa' la que anda sola y suelta Barra abierta Pa' la que traba el nombre a la fiesta Sexo Aquí las mujeres vienen buscando sexo Aquí las hombres vienen buscando sexo Aquí las primas vienen buscando sexo Aquí todo mundo está pa' eso Sexo Aquí las mujeres vienen buscando sexo Aquí las hombres vienen buscando sexo Aquí las primas vienen buscando sexo Aquí todo mundo está pa' eso Aquí todo mundo está pa' eso Pa' volarse la tapa y los sexos Dale queso, mía dame un hueso, que me tiene tieso. Si estoy pegando, voy pa' la iglesia domingo y me confieso. Barra abierta, para que ande sola y suelta. Barra abierta, para que traba el novio a la fiesta. Sexo, aquí las mujeres vienen buscando sexo. Aquí las hombres vienen buscando sexo. Aquí las primas vienen buscando sexo. Aquí todo mundo está pa' eso. Sexo, aquí las mujeres vienen buscando sexo. Aquí las mujeres vienen buscando sexo. Aquí las primas vienen buscando sexo. Aquí todo mundo está pa' eso. Tírala, tírala, tírala. Tírala mejor, ya no tienen bala. Y las que tiran no lo encuentro. Los tengo seco. Me sentía solo y fui para la disco, buscando una ever pa' instalarme. El DJ me dijo, no tú estás loco, aquí todo mundo viene a calentarse. Barra abierta, para que ande sola y suelta. Barra abierta, para que traba el novio a la fiesta. Barra abierta, para que ande sola y suelta Barra abierta, para que se abandona la fiesta Sexo, aquí las mujeres vienen buscando sexo Aquí las hombres vienen buscando sexo Aquí las primas vienen buscando sexo Aquí todo el mundo está pa' eso Sexo, aquí las mujeres vienen buscando sexo Aquí las hombres vienen buscando sexo Aquí las primas vienen buscando sexo Aquí todo el mundo está para eso Este año vengo más eléctrico que la termo Siempre estoy de party, nunca duermo Dice Joaquín no destino ni membo En lo que ustedes tienen aprecio El cocino enfermo La fábrica de E-XITOS Hermano García Hermano García Hermano García Hermano García Hermano García Hermano García Gracias. 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 Gracias.